Ok, ok, que no asusten, mejor dicho, mi amor, es el JP Máez de un rincón de medallo. Y estamos aquí en Mi Gente 3.0 para que conozcan más cosas sobre mí. Y también estamos promocionando lo que es Yo Acá. High School Musical. Vico, sí, dándote vida. Un tema higuepucha, un tema muy áspero. Ferchu me representa. Yo creo que no hay fórmula, pero algo que ayuda mucho es la disciplina, quererse usted mismo. Lo natural que somos, todo sale a la primera, no tenemos que regrabar las cosas, todo sale a la primera. Es algo muy natural, muy orgánico, la verdadera esencia de Medellín, mi amor, desde un rincón de medallo.